Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión en este lunes 15 de febrero. La situación epidemiológica en Navarra sigue siendo estable. Los contagios por sexto día consecutivo se quedaron ayer por debajo de los 100. Los 48 nuevos casos registrados este domingo se convierten en la mejor cifra de los últimos seis meses. Hay que remontarse al pasado mes de julio para encontrar una cifra similar. De hecho, es la mitad de los casos que se detectaron hace tan solo una semana. En nuestras localidades, Funes ha registrado un caso, suman 163 desde el inicio de la epidemia y Marcilla, otro caso nuevo. Allí tienen 195 en total desde el pasado mes de marzo. En Peralta, Falces, Andosilla, Milagro, Villafranca, en Vendavia y Lodosa no ha habido nuevos casos esta última jornada. Entre tanto, sigue el proceso de vacunación en la comunidad foral. Una vez que el pasado viernes culminó este proceso en los centros de mayores que ya han recibido las dos dosis de la vacuna, es el turno ahora de los grandes dependientes. Ese hospital móvil que veíamos hace 15 días volvió ayer a Peralta para realizar hoy la vacunación a los grandes dependientes y a sus cuidadores de Peralta, Falces, Funes y Marcilla. Hoy reciben esa segunda dosis de la vacuna. En la primera ocasión fueron unas 120 personas las que recibieron esa dosis. Mañana será el turno de Lodosa. Allí se vacunarán por segunda vez también los grandes dependientes de la zona básica de salud de Lodosa, entre los que se encuentran también los vecinos de Mendavia. Además, sucederá lo mismo con los grandes dependientes y sus cuidadores de la zona básica de salud de San Adrián. Se vacunará también, por lo tanto, a los vecinos de Andosilla encuadrados dentro de este colectivo. En este caso, el dispositivo para suministrar las vacunas no se hará con ese hospital móvil, sino en las instalaciones de la piscina de Lodosa. Todavía hablando de vacunas, el profesorado Navarro del ciclo de educación infantil va a ser el primero en recibir la vacuna de AstraZeneca. Quedan fuera los profesores mayores de 55 años o que tengan patologías que se vacunarán cuando corresponda a su franja de edad. Ya saben que la vacuna de AstraZeneca no está recomendada para personas mayores de 55 años. El Ayuntamiento de Lodosa va a aprobar mañana martes sus presupuestos para este 2021. Ascienden a 3.700.000 euros. Una cifra de entrada es un 1% menos que la del año pasado, pero se incrementará en los próximos meses con la incorporación de unos 300.000 euros del remanente de tesorería. El alcalde de Lodosa, Pablo Azcona, se refiere al saneamiento de las arcas municipales, lo que permitirá que se puedan llevar a cabo importantes inversiones para la localidad. El Ayuntamiento va a poder disponer de todos sus recursos a la hora de poder hacer cambios o incrementos presupuestarios. Esto es importante porque lo que nos permite, primero, ha sido mantener la presión fiscal a las familias, a las empresas, por tanto se va a mantener. No necesitamos conseguir recursos en ese sentido. Segundo, sabemos y se ha negociado bien con el Gobierno de Navarra para mantener los recursos que el Gobierno de Navarra da al Ayuntamiento. Por tanto, vamos a mantener, incluso ampliar los recursos que el Gobierno de Navarra da al Ayuntamiento. Y, en tercer lugar, como digo, podremos disponer de lo que hemos tenido resultado de la gestión de los últimos años. Lo indicaba ya el primer edil. Una de las características de estos presupuestos es la de la congelación de las tasas e impuestos municipales para este ejercicio. También la exención de algunas de ellas, por ejemplo, la de terrazas para los hosteleros. La política en materia de vivienda va a ser uno de los grandes ejes de los presupuestos de este año para Lodosa, con una inversión de 200.000 euros para desarrollar un proyecto que supondrá la construcción de viviendas para jóvenes de la localidad en la zona de la Tejería. Una inversión que se hará con cargo al remanente, igual que los 110.000 euros que se van a invertir en la mejora de las piscinas. También, en este sentido, este año se pondrá a funcionar la nueva empresa municipal que gestionará las instalaciones. Además, la lucha contra el coronavirus también va a estar muy presente en esos presupuestos, no solo en cuestiones sanitarias, también con ayudas a colectivos que lo están pasando mal por la crisis económica abierta a raíz de la pandemia. En este paquete de medidas que se va a aprobar en los presupuestos va a ir un paquete de medidas, una convocatoria para ayudas a autónomos y pequeño comercio, pues bueno, que está sufriendo evidentemente el golpe de la pandemia. Y ahí nos vamos a centrar en una parte de los presupuestos. El Ayuntamiento de Peralta va a mejorar este año la pavimentación del Parque de la Mujer. Este paseo presenta muchos problemas en el suelo con baldosas levantadas y socavones en las que es complicado transitar, lo que ha supuesto numerosas quejas vecinales e incluso alguna caída. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento Peraltes, Alberto Rox, ha señalado cuáles son las causas del mal estado de este pavimento. Los árboles han ido creciendo, han ido cogiendo un volumen muy grande, levantan los adoquines, las raíces levantan el adoquín. El adoquín es un pavimento que va simplemente apoyado, se coloca una arena y va colocado al adoquín, entonces eso tiende a levantarse, las raíces suben hacia arriba. Comentar también que el suelo que está debajo del pavimento simplemente tiene de sustrato 40 centímetros, que es muy poco para pinos de esta envergadura. Así que el Ayuntamiento de Peralta ha incluido una partida en los presupuestos de este año que asciende a 150.000 euros para reparar esta zona. La mitad de ese dinero va a llegar a través de los presupuestos de Navarra, gracias a una enmienda del Partido Socialista. El Edil ha señalado que a la hora de llevar a cabo las obras tienen claro que no se van a retirar los árboles. Nos hemos puesto una línea roja clara que es no retirar los árboles. Nos parece que tienen una importancia brutal en ese entorno. Nos negamos de todas las formas a retirarlos porque no sería lo mismo ni lo correcto hacerlo. Luego también el año pasado sí que nos gastamos un dinero a raíz de la Concejalía del Medio Ambiente de Javier en tratar estos árboles. Al final te gastas un dinero el año pasado, ahora no se nos ocurriría quitarlos ni mucho menos. Alberto Roig se ha explicado que la arquitecta municipal trabaja ya en el proyecto para llevar a cabo las obras y que se contemplan varias opciones con distintos tipos de suelo para que las raíces de los árboles puedan seguir creciendo sin afectar al pavimento en el futuro. Una de las opciones que ya se ha descartado es la de echar una solera de hormigón en toda la zona. Nos parecía que echar una solera todo el paseo era algo que no era ni práctico ni económico ni una buena solución, incluso estético. Entonces lo que sí vamos a hacer es en la parte central, sí que se plantea en el proyecto que lo está desarrollando ahora la arquitecta municipal Silvia, sí que se plantea que en la zona central sí que pueda llevar una solera incluso para colocar más estatuas. Es un paseo que tiene varias estatuas, entonces queremos seguir fomentando que se pueda poner ahí arte, esculturas y luego en las zonas alrededor de los árboles pues cambiar de pavimento, pueda ser gravas, pueda ser arenas de albero, esa solución técnica. Además ha indicado que quieren que sea una zona de ocio por lo que plantearán que en el espacio que rodea al paseo se pueda utilizar para practicar diversos tipos de deporte. En la parte de la periferia del paseo sí que se plantea colocar un pavimento de rodadura que llamamos para pasear, para patinar, para andar en bici, que sí que sea más liso, no solamente que haya arena sino que se pueda patinar, se pueda hacer otro tipo de actividades. Más cosas, el Ayuntamiento de Falces ha convocado una plaza eventual de guía turístico para la localidad. Los interesados tienen que estar desempleados, empadronados en la localidad y además tener el graduado escolar. Además se realizarán pruebas de evaluación y se valorará la experiencia acreditada en trabajos similares. Otoño en Falces ha sido el proyecto ganador dentro del concurso comunal Started para esta zona de las tres participantes. El proyecto de emprendimiento apoyado por el consistorio falcesino está ya en funcionamiento. Se trata de una empresa de ocio ligada al turismo. En la final del concurso comunal, el segundo clasificado, también para esta zona, ha sido el proyecto de mujeres polimantenedoras que también depende del Ayuntamiento de la localidad. Ambos proyectos, así como los ganadores de las zonas de Ayo y San Huesa, recibirán acompañamiento y formación, así como un premio económico para poder salir adelante. Otoño en Falces es una iniciativa que trata de dar a conocer los diferentes aspectos turísticos que tiene Falces mediante diferentes actividades. La primera actividad que hemos sacado adelante ha sido un escape room al aire libre cumpliendo todas las medidas COVID. En Andosilla continúan los trabajos para llevar a cabo la concentración parcelaria del sector 26 EGA 6. Este miércoles, el día 17 de febrero, la empresa concesionaria de las obras va a llevar a cabo 12 zanjas. Además, la próxima semana, el día 22, se realizarán seis ondeos. Son unos trabajos necesarios para poder elaborar después los proyectos constructivos. Se harán en zonas que no afectarán a las viñas una vez tomados los datos y las muestras se volverán a tapar porque las molestias y los posibles daños van a ser los mínimos. Les contamos además que el grupo Azcoyen, con sed en Peralta, ha recibido por sexta vez el premio Nivo como mejor proveedor de máquinas de vending del año. Un galardón que llega del Reino Unido donde la compañía está muy presente. No solo por el volumen de ventas, también porque una de sus ocho sedes se encuentra en este país. Les contamos también que la ejecutiva del Grupo de Acción Local de la Zona Media ha dado luz verde a las bases reguladoras para una nueva convocatoria de ayudas a estrategias de desarrollo rural. La convocatoria va a estar dotada con algo más de 177.000 euros después de que el consorcio haya decidido reservar algo más de 137.000 euros del total del presupuesto para la ejecución del proyecto Senderos Zona Media. Los proyectos subvencionables serán los que contribuyan a la creación o fijación de empleo, a la ampliación y la diversificación de la actividad que se lleva a cabo en la Zona Media o también al desarrollo y a la eficiencia energética, entre otros. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del robo de 14 baterías en explotaciones agrícolas de la Merindad de Olite. Tras la detención de esta persona, las baterías recuperadas han sido entregadas ya a sus legítimos dueños. El detenido es un joven de 19 años al que se le imputan 10 delitos de robo con fuerza en las cosas, 3 de hurto y una estafa. El hombre ha pasado ya a disposición judicial. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Peralta. En la misma, representantes de los afectados de una cooperativa agrícola de la Merindad de Olite manifestaron que se habían sustraído las baterías que se utilizan en las fincas para alimentar el ordenador que a su vez controla el sistema de riego y asegurar el suministro de agua sobre el terreno cultivado. En el transcurso de la investigación, los agentes localizaron estas baterías en una planta de reciclaje de Navarra. La Benimérita pudo identificarlas gracias a las marcas que habían hecho sus legítimos propietarios también porque tenían restos de tierra que guardaban similitud con la de la zona en la que habían estado implantadas. Además, localizaron al presunto autor de los hechos, procedieron a su detención y a su puesta a disposición judicial. Y la Policía Foral, por su parte, ha denunciado este fin de semana a dos personas en Caparroso por la posible celebración de una fiesta en un domicilio. En Marcilla, los agentes intervinieron un altavoz que molestaba a los vecinos y que se había instalado además, según los agentes, defraudando el fluido eléctrico en la Plaza de España. Empezamos en tercera división, donde el Riberega descansaba este fin de semana, por lo que con varios partidos menos que sus rivales, se encuentran en la última posición de la tabla. En primera autonómica, el Azcoyen, empató a cero contra el Oberena de Pamplona. El Alésves perdió 3-2 frente al Muscaria. En Baltierra también perdió el Artajones 1-4 y el Riberega ganó 3-0, con lo que se pone en segunda posición de la clasificación. El Azcoyen es quinto en su grupo, séptimo el Artajones y octavo el Alésves. En regional preferente, derrota para nuestros equipos. El Club Deportivo Funes, que se estrenaba en la categoría, perdió por 1-2 frente a la Universidad de Navarra. Y el Club Deportivo Lodosa perdió por la mínima, 0-1 en el derbi frente al San Adrián. No pudieron conseguir la victoria en ese primer partido en el Medianil, que estrenaba por cierto, gradas cedidas por Osasuna, también el césped de hierba artificial que se ha instalado por parte del Ayuntamiento. Los de Funes son octavos, décimos los de Lodosa. En fútbol sala, senior femenino, el Azcoyen perdió en casa, 0-5 frente al Caparroso, así que las peraltesas empiezan la temporada siendo últimas. El Club Deportivo Azcoyen, por cierto, ha abierto ya la campaña de socios que se adecua a una situación complicada y rara en este año por culpa del COVID-19. Los socios de la temporada anterior y los padres de los jugadores del club no tendrán que pagar cuota y simplemente tendrán que entregar el carnet de socio y pagarán 3 euros por cada partido en taquilla. Los nuevos socios pagarán 20 euros de cuota por retirar el carnet y 3 euros también por partido en taquilla. Los abonos se pueden retirar tanto mañana martes, día 16 de febrero, como el jueves 18 en horario de 6 a 7 y media de la tarde en las salas culturales, en concreto en la sala cultural número 2. Vuelven los espectáculos a la Casa de Cultura de Lodos este próximo fin de semana, en concreto humor. Tendremos un monólogo el sábado a partir de las 7 de la tarde, las entradas ya están a la venta y en Peralta cine de nuevo ambiental dentro de ese ciclo que arrancaba el pasado fin de semana. El próximo sábado en el auditorio de la Casa de Cultura de Peralta se proyectará la película Las estaciones. Será con entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Les dejamos ahora con el programa de cocina, hoy con una receta muy dulce. Gracias por elegirnos y hasta mañana. Adiós.